Don José Noriega es un aficionado asiduo al estadio Eduardo Vasconcelos, donde siempre va a apoyar a sus guerreros de Oaxaca. Don José habló sobre el paso del equipo y cómo es que en su opinión ha ido mejorando la novena bélica. He notado una superación del equipo completo en las últimas fechas. Iniciamos mal, tuvimos 10 juegos, de 10 juegos jugados, de los 10 no ganamos ninguno y después hubo cambios y empezamos a ganar para establecer ya una situación más favorable para el equipo. Por otro lado, José Noriega habla sobre las posibilidades de guerreros en lo que es la recta final de esta temporada 2015, así como lo que el aficionado debe disfrutar al ir al estadio. Como Odín y de allí para adelante poder participar ya de la última parte de lo que nos queda de la temporada. Aunque hemos visto buenos juegos, buenas jugadas, que es lo que tenemos que ver en los partidos de béisbol. No esperar que siempre gane nuestro equipo, ni que vaya a ser el campeón del sur, pero lo que sí, las buenas jugadas, eso es lo que hay que admirar. Ganemos o perdamos, pero que el juego sea bueno y efectivo y que nos admiren, no también ellos, cada quien en su forma, pues yo los veo bien. Por último, mandó un mensaje a la afición bélica. Ya por último, un mensaje para la afición y un mensaje para los guerreros de Oaxaca. Hay que seguir con los guerreros. Ganemos o perdamos, hay que ser siempre fieles con los guerreros, hay que apoyarlos. Es nuestro equipo y pues adelante, decirles lo mejor. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.